Muy buenas chicos y chicas, hoy venimos a Anita que va por ahí atrás y yo a testear la prueba de Majes, la Majes Ride y dar nuestra opinión, así que os dejamos la intro y empezamos Muy buenas chicos, ya nos tenéis de vuelta por aquí y en esta ocasión vamos camino de alpedrete a la Majes Ride, ¿verdad Ana? Vamos de camino, estamos casi llegando, estamos muy cerquita, ahí detrás van las dos KTM porque vamos a participar los dos en esta prueba y ahora os explicamos en qué consiste la Majes Ride, primero de todo es un evento mototurístico no competitivo, aquí no se trata de correr Que quede claro Sí, dejemos las prisas en casa, vamos a disfrutar y nada más, empezamos el día hoy viernes en alpedrete a las 6 de la tarde se abre el PADO para hacer las verificaciones y lo más importante de todo Ana, tenemos que recoger el pasaporte de la Majes Ride El pasaporte que es súper importante que no se pierda Sí, porque con ese pasaporte vamos a poder hacer la misión de esta prueba que es sellar una serie de casillas, es muy importante que no lo perdamos en ningún momento y además nos dará acceso a otras cositas como regalos, el desayuno y demás Pero importante, el pasaporte no se puede perder Es solo una cosa Es una cosa, creo que seré capaz de hacerlo, yo sé que tú sí, pero yo a veces tengo mi duda Guárdame el tuyo Sí, guárdamelo por favor Por otro lado, el sábado empieza la prueba, son dos categorías Sí, hay categoría de 700 kilómetros Que a la que vamos nosotros Sí Y categoría de 350 kilómetros Que es una que sale un poquito más tarde Nosotros empezamos el día del sábado a las 6 menos cuarto para disfrutar del desayuno que nos han preparado Y a las 6 y media empieza la prueba como tal Indicar que durante la prueba, que transcurre por la Sierra Norte de Madrid y Gredo Sí, sí Tendremos que sellar una serie de casillas como lo hemos comentado Y en algunos puntos de control, que en total son 6, en 4 de ellos hay unas pruebas que tenemos que realizar Hay 6 puntos de control, 2 puntos de paso y 4 puntos power Correcto, de esos 6, 4 son los que hay que hacer pruebas 4 son los que hay pruebas Como resumen, hay 3 medallas La de superviviente, la de pro y la de héroe Sellando 7 sellos, hasta 7 sellos tenemos la de superviviente Con 8 o más tenemos la de pro y con 12 sellos tendremos la de héroe Nosotros intentaremos conseguir los máximos sellos Nos quedemos donde nos quedemos Vamos a disfrutar de la prueba y a disfrutar también de las carreteras de la zona de Madrid Que hay sitios estupendos y magníficos Y nosotros enseñároslo, aparte de pegarnos una buena risa Sí, y conocerlo Y conocerlo Porque por aquí no hemos estado Y hoy es, pues toca disfrutar de esta zona que no la conocíamos en moto Así que chavales, vamos al hotel Y del hotel nos vamos al pedrete A la Majes Ride Y os seguimos explicando y enseñando Todo lo que hay que hay muchas cosas Así que lo dicho, nos vamos para el hotel y al pedrete Bueno chavales, ya hemos descargado las motos Vamos a ir ahora mismo solo con una, con la de Anita Estamos a un kilómetro de la Majes Ride Y ya son las 8 menos 20 El sorteo empieza a las 8 de la tarde Pero el paddock es desde las 6 Y sí, aquí ya hay mucha gente Vamos a ver si somos capaces de aparcar Dejamos la moto y luego ya venimos a ver las cositas Bueno Anita, creo que la vamos a dejar aquí mismo Dame un segundo Hacemos así Muy bien, muy bien Muy bien jodido, pero voy Y hasta aquí, ¿verdad? Bueno chavales Anita, bájese usted Hemos llegado, cariño A Majes Ride, ¿no? Hay mucha gente Muchísima piña ¡Hostia! ¡Me he quemado! Con ese escape ¡Ha dolido ahí! ¿Ves la carne yéndose? ¡Hostia puta! Chavales, empezamos en la Majes Ride ¡Coño como me he quemado! ¡Sanazanita culito de rana! ¡Duele! ¡Me cago en la de oro, cariño! ¡Duele! Hemos llegado a la Majes Ride Y nos vamos de la Majes Ride ¡Duele mucho! ¿Veis como se está poniendo eso de calentito? O ácido para que ya no sientéis nada Mata las terminaciones nerviosas ¡Corre! Bueno compañero Te digo una cosa Compañero de la Harley Llevas células epiteriales de FR6 Tu moto ahora vale más Bueno chavales Después de esta entrada triunfal en la Majes Ride Creo que me voy ya Chavales vamos ya de camino a las verificaciones Después de medio recomponerme Voy con un dolor acojonante De pierna derecha abandono el grupo El evento y toda la vida Verificaciones es por ahí ¿Quién me ha llamado? Muy buena Escucha voces Toma la palabra Vamos a hacer la verificación Ahora chicos Que gente más maja coño Ya estamos a punto Categoría 350 kilómetros Categoría 700 más VIP Nosotros agradeciéndoselo a Majes Y a Majesina Somos VIP Así que nos metemos aquí Bueno chavales Tenemos el pasaporte del Raider De la Majes Ride Tenemos nuestro dorsal En mi caso el 513 ¿Qué dorsal tienes tú Anita? El 514 Y Anita tiene su pasaporte de la Majes Ride Importante Bienvenido piloto Completa este reto Con prudencia Para luchar también otro día Número dorsal El nombre Brand Raider 600 Y el número de los puntos de control Que habrá que rellenar El welcome pack Que ahora nos dará El desayuno El picnic La cena Todo esto Está diseñado Para que no os saltéis ningún paso Y durante el día de mañana Tendremos que ir sellando Todas estas casillas Por cierto El que lo pierda No come Bueno yo te digo una cosa A mi la Majes Ride Me da igual Yo lo que quería Era el picnic O sea Vamos a ver A mi me jodería Quedarme sin el picnic Que es lo importante A ver la ruta 700 kilómetros de moto ¿Quién quiere hacer 700 kilómetros de moto? A mi lo que me interesa Es el picnic Joder Ni el desayuno Ni la cena El picnic A mi aquí me gusta como suena Picnic Como diga dos veces más Y me encasquilla la lengua Sí Muchas gracias Muchas gracias Digo ya verás Que le debo dinero Ya sí Ya sí Nos van a dar el welcome pack ¿Qué os dejo? Que me pongo nervioso Hasta ahora chicos Gracias Gente más maja Cámenle dicho Lo que me gusta hoy La gente maja Coño Bueno Ana Ya tenemos el welcome pack Vamos a ir a ver Y el sombrerito Sobre todo lo más importante El sombrerito del welcome pack Y ahora tenemos a Marges Que está empezando a hacer sorteos Me ha caído una chispita de agua Está empezando a llover Chicos ya han terminado con los sorteos Están con el briefing Diciendo y dando las indicaciones Para mañana Y por cierto Se ha puesto a llover Está cayendo bastante agüita ahora Venga pues mañana nos vemos Como están haciendo el resto de compañeros Nosotros vamos a hacer lo propio Y es irnos a descansar Que Almería Alpedrete Lleva un rato Además como hemos comentado A las 6 menos cuarto Tenemos que estar aquí Así que chavales Lo dicho Nosotros ahora Nos vamos a dormir A descansar Y mañana tempranito Aquí estamos Enseñando la Majest Ride Al día siguiente Buenos días por la mañana chavales Empieza la Majest Ride Anita ¿Lista? Preparada Tenemos dors al puesto El 513 Tenemos dors al puesto De Anita 514 Y muy importante Para la visión Del día de hoy Los pasaportes El mío Que es este creo Vamos a comprobarlo Aquí vienes con guantes A abrir hojitas Frank Rider 600 Bueno entonces este es mío Nos vamos para el pedrete Que ahí empieza todo Vamos allá Que oscuro y que de noche es Cariño Y hace fresquito eh Joder pero bastante fresquete Se me están poniendo Los huevecillos Como cacahuates Sí Por aquí ya va habiendo compañeros Bueno Ya hemos llegado Esto era lo fácil Vamos para allá cariño Que es el desayuno Ya aquí viene el cafélico También en el quiz Por lo que veo Vamos a disfrutar del café Y retomamos cogiendo la moto Y yéndonos para la salida Venga nena Pues vamos a disfrutar del café Unos momentos después Are you ready nena? Ya nos hemos tomado el café Y empieza el día Vamos a ponerle la moto En su sitio a Anita Porque con lo chiquitita que hay Cuenta abajo Le va a costar un poquito Bueno yo me casé contigo Para eso Sí Exacto Anita Subas usted Venga chavales Vámonos baby Bueno Vamos Leo Bueno aquí ya está el personal Haciendo cola Empieza la cosa Empieza la fiesta Ahora sí empieza a lo serio Ahora ya un poquito de nervio Para empezar bien el día Ahora se va a hacer uno de vientre En un momento Vamos majes Nos tienes aquí en Ascuas Ya sí chavales Empieza la guerra Y aquí tenemos Anita En otra prueba la tía Ni cago en la leche Che que me apunto a todo Qué orgulloso estoy de ti cariño ¿Quién dijo miedo? Que te casaste conmigo Qué miedo te va a dar la majerra Venga nena que nos queda Nada ya para salir Bueno estamos aquí Debajo del arco De la majerra Dislumbrando unas pequeñas nubes Que vienen por ahí arriba Y eso que vamos a morir de calor Según la predicción Mertero lógica Volveremos a ver Si no morimos Pero de agua Y ahora ya sí Despacito cariño Pues buenas señor ¿Cómo estamos? Sí Un poco Un poco Sí Sí No te voy a decir otra cosa Vale chicos Salimos en 3 2 1 Vámonos Suave Tranquilidad cariño Y empezamos Venga nena Hemos empezado La Majestrade ¿Cómo te sientes? Muy bien Por aquí no era Sí 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 Vamos Digo Si voy con el Creo que lo llevo cuadrado todo Y me dice Por aquí no era Vamos Yo ya me he acojonado Bueno chicos Empieza ya así La Majestrade Anita Y yo en este pedazo De evento Que simplemente El inicio Y llevamos solamente Unas poquitas horas De presentación Del evento Estamos alucinando Y desde aquí Le damos la enhorabuena A Majestrade La Majestrade Porque ya empieza bien Aunque Digo que al final De este vídeo Vamos a hacer La valoración Del evento Tanto Ana como yo Así que quedaros Hasta el final Porque vamos a decir Nuestra crítica Que será constructiva Pero tenéis que quedaros Hasta el final Chicos Os comento El track Lo tenemos descargado En el móvil Nos lo pasaron Unos días antes Y se hace Con la aplicación En nuestro caso Osman Se podría hacer también Con otras aplicaciones Pero nosotros Lo estamos haciendo Con el Osman Como podéis ver Que lo lleva Evidentemente Durante esta ruta Tendremos ciertos Puntos de control Como comentamos Al principio Y en ellos Tendremos que sellar Además De en unos en específicos Tener que hacer Una serie de retos Para tener La medalla De héroe Nosotros simplemente Con ser supervivientes O por lo menos En mi caso Voy más que de sobra Porque con sobrevivir A la vida Ya es bastante Chicos Llevamos ya unos 40 kilómetros De ruta Vamos Dirección Segovia Y mirad El paisaje Las zonas verdes Que hay en esta zona Nosotros Que venimos Desde Almería Cuando nos meten Por estos entornos Alucinamos Ya que En nuestra tierra Tenemos El único desierto De Europa Y esto Y esto contrasta Muchísimo Con todo aquello Por otro lado Anita va detrás Primera prueba On road Que hace Con su 790 Y lo está Haciendo Muy dignamente Y afrontando Las curvas Bastante bien Vamos a seguir El día Y os seguimos Narrando Estamos A 1,2 kilómetros Del primer Checkpoint Estamos ya Muy cerquita Y sobre todo Estamos Muy Muy cerquita Del picnic Por cierto Está lloviendo Y está lloviendo Bastante Al final Vamos a terminar Pasados por agua Y encima Soy tan inteligente Que se me ha olvidado El chubajero Pero es lo que tiene Vivir en una zona De secano Que nunca llueve Que no lo tienes Tan en mente Robledo de Chabela Estamos ya En Robledo de Chabela Primera zona Punto de control ¿Cómo vas Anita? Vamos bien Con ganas ya de parar Un poquito De estirar las piernas Si un ratito Que han sido Esta primera etapa 144 kilómetros Salimos a las 6 y 20 De la mañana Aproximadamente Y son las 9 en punto Por aquí ya Tiene que estar El checkpoint Aquí va a ser Primer punto Y zona de control Vamos a ver Si podemos dejar La moto en un sitio Donde no moleste mucho Vienes por detrás Tú Sí Vamos a dejarla En aquel lado Cariño Vamos a ponerla aquí ¡Uy Dios! Mi ano Tengo el culo Ya reventado Tengo la vigiganina A reventar Vamos a ir A hacer el checkpoint Que hay que llevar Los pasaportes Para que nos sellen Así que vamos para allá Chavales Chicos Veo mucha R En la mages Right ¿Cómo lo estáis llevando? Me gustaría Que en los comentarios La gente que vea el vídeo Me dijese ¿Cómo lo estáis llevando? Sí Porque no es lo mismo Ir en una moto Trail Que en una R Como esta Se lleva de manera diferente Entonces chavales Dejadme en los comentarios Los que habéis venido A la mages Con una R ¿Cómo ha ido el día? Aquí hay un montón De compañeros Vamos a que nos pongan Los sellitos Hay un examen ¿Hay un examen? Sí Escrito, escrito Yo no he estudiado Y ahora tú que preguntas La hipotenusa de ti Sin quién era Confucio El que era dos de la confusión 513-514 Ahí está Gracias Ya están sellados Tu examen ¿Qué la ve? Madre mía ¿De verdad? Yo que sé tampoco Bueno, si supongo Por tu culpa Nosotros muchos fallos Has visto El otro está igual Está suspenso Por tu culpa Pues ya por fin Han sellado Lo del picnic ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Para recoger picnic Hacia Uy, ya tenemos el picnic Por fin Tenemos dos naranjas Tenemos jamoncito O choricito y queso Y hay que hay algo Que tiene pinta de Uy De pasta rica Vamos a guardarlo Para después Vamos a la moto Y lo guardamos Pues vamos a guardar Los picnic En el top cake Cargamos el siguiente track Y nos ponemos en marcha Chicos Retomamos marcha Estamos saliendo Y vamos camino De Burgo Hondo Que es el siguiente Punto de control Ya tengo el Osman puesto Tenemos 78 kilómetros Hasta llegar allí Y durante el trayecto este Pararemos a repostar Las KTM Así que vamos Que todavía nos queda Mucho por delante Life is happy But it's so insane We must merely make a strive ます Música Gracias por ver el video.